Los colegios Santo Tomás de Aquino y Valeriano López han participado en uno de los últimos concursos de curiosidades y adivinanzas. Ya queda poco para llegar al final de la temporada y ahora los equipos procuran obtener la mayor puntuación posible para que su colegio esté presente en la final. Ambos equipos han jugado con muchas ganas y siendo conscientes de la oportunidad que les brinda el poder formar parte de una actividad que recordarán siempre. A mí me ha ido muy bien y Juan Manuel nos ha hecho reír muchas veces, ha sido muy chistoso, algunas preguntas han sido muy difíciles, algunas preguntas han sido muy fáciles y algunas preguntas que eran muy obvias. Y esto ha sido una experiencia muy divertida y muy graciosa, que me he pasado todo riendo y estoy feliz que Valeriano López va a un primero y que Moca no. A mí me ha parecido una experiencia muy chula en la que nos la hemos pasado bien, como ya ha dicho mi compañero Juan Manuel nos ha hecho reír y una experiencia que no se va a olvidar. La verdad que el programa ha estado muy bien, algunas preguntas han sido bastante difíciles, pero al final nos hemos acabado sacando y la verdad que estoy muy feliz de haber podido ganar y la verdad que yo lo repetiría. En total 18 preguntas curiosas sobre personajes de la historia, geografía, animales y adivinanzas populares. Unas más sencillas de resolver y otras más complicadas, pero de eso se trata, de debatir en equipo e intentar obtener la mejor puntuación posible a la vez que se aprenden cosas nuevas. Me ha gustado mucho, a ver, como ha dicho, creo que todo el mundo ha sido una experiencia que nunca inolvidable, que nunca vamos a olvidar y pues había preguntas más difíciles que otras, pero bueno, bien, me lo he pasado bien. Ha sido una experiencia inolvidable y además somos una de las únicas personas de todo el colegio, entonces pues estoy muy contenta de que yo pues había venido aquí. Bueno, a mí me ha parecido muy chuli, no sabía que existían cosas así y bueno, ya lo he comprobado que existen cosas tan divertidas. Curiosidades y adivinanzas se juega de nuevo esta semana en Radio Estepona, miércoles y jueves a las 11 y media de la mañana y serán los últimos programas de la temporada.